¡Has estado formidable! ¡No esperaba menos de ti, Tagal! Yunobo, ¿verdad? Tú tampoco lo has hecho mal. ¡Has ayudado a este viejo Goron a salir de un buen aprieto! Yo no lo entiendo. ¿Eres tú de verdad, Sidon? ¡Claro! ¡Soy yo! Aunque, por increíble que pueda parecer, vengo directamente del futuro. Eso no tiene mucho sentido, pero me temo que ahora hay cuestiones más urgentes. Alteza, ¿qué ha sucedido en el castillo de Hyrule? Me temo que... De forma inesperada, Sidon y Yunobo aparecieron en el interior de las bestias divinas. Con su ayuda, Mipha y Daruk consiguieron ponerse a salvo. Pero la alegría fue breve. Al llegar noticias de que el castillo de Hyrule había caído en manos del enemigo, Mipha y Sidon pusieron rumbo al bastión de Akala para ofrecer su ayuda a los soldados que aún defendían la posición. Mientras tanto, Daruk y Yunobo montaron de nuevo en Barudania para enfrentarse a la nueva ola de guardianes que se dirigía hacia ellos procedente del castillo de Hyrule. ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble, señor Daruk! ¡Que te dejes de formalidades, Yunobo! No sé si Goro podré... ¡Muy bien! ¡En marcha! Sí. Hemos de proteger, Hyrule. ¡Ya! No. ¡Gracias! 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 ¡Senhor Darup! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!